Bueno, aquí estamos en medio de los pantanos, mira, de Miami. Bueno, saludos amigos, hoy vamos de nuevo a hacer otro video para que lo disfruten. Hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a enfadar los carros, pero bueno, aquí les dejo, hoy voy con el copiloto con mi amigo Blacky, les voy a explicar un poco más sobre lo que es el evento que vamos a hacer hoy. Bueno mi gente, aquí activo desde temprano con el cafecito ya, eso, otro domingo, me paro temprano. Vamos a ir al Fando con un grupo de amigos a probar los jeeps, vamos a ver como se portan hoy todos los jeeps, vamos a meter más rodeos en esa otra vez, al Fando. Yo creo que también van unos Toyota que van con nosotros, vamos a compartir hoy y vamos a probar esas máquinas a ver que tal. Sí, vamos a ver que onda, nos vemos. Sí, vamos a ver que onda, nos vemos. Dímelo. 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 Dímelo, que tenéis que tuve los carros. Pan Alberto, bienvenido brother. Pensé que nos podíamos usar. en la que llegó el pan a jorge con su toyota lexo mira el mojave que pasa con el mojave ese carro es para otra cosa vamos a ver que tal se comporte bueno aquí estamos con los amigos del big team tenemos el pan alberto que está nuevo en el team damos la bienvenida hoy muchas gracias para que la gente ahora es j.alber86 j.alber ok miami team nos vemos en la vía entonces vamos a ver aquí con los carritos tenemos el pana pumba chao papa para carlos el pana carlos carlos 2 tenemos al brode que vino con toyota pero bueno vamos a aceptarlo porque tiene un jeep jaja jajaja vamos allá abajo del y el pana coqui yo te coloco como el coqui no vamos a cocinar en el suelo mr coqui mr key mr key sabes que estaba en la coca ¡Ale! 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 ¡Mira! Bueno aquí tenemos a nuestra amiga Alexa ¡Vamos Alexa! Probando su Jeep Con el Lexus Una prueba Aquí tenemos al Panda Toyotera Este pan es... ...Toyotera y Quipera ¡Hola! ¡Vamos! 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 Aquí tenemos al Panda Que aparece en todos los videos Más a tu pregunta para saber quién es y ganar premios ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Ale! Es el Panacarlo 4WD Freakness Algo así Listo ¡Nos vamos! Bueno hicimos el stop aquí para... Esperar a los muchachos Porque se quedaron unos... Por allá Se equivocaron la vía y... Se quedó uno ahí atravesado y no pudimos pasar Entonces nos devolvimos O creo que cae un hueco o algo así Nos devolvimos y vamos a hacer esta ruta por aquí Para llegar Estamos esperando... Parte del grupo Hoy ¿Quién? Ya ¿Quién? Cuando luego, voy apagar encima Dónde la de la de la? ¿Qué? Dónde la de la mano tan cách Está ahí la de la hepa Está ahí la de la女ja ¿Vale? si, los des equipment Con que la de la mosca la viene ¿Qué? Gracias Eso fluy figure Lo administrait ¿Qué dice mi gente? Hay que tener cafecito me imagino A toda la gente Este es el mismo Estamos con el pana Pulido real Y con el pana Carlos Miren el Rubicon Aquí estamos Buscando birra Famoso ya Vamos a ver Esta es la perfecta Yo tengo la birra No me gusta porque no la puedo mantener organizada Dímelo Cruz Ahí estamos Activos ¡Gracias! 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 Y esto, mira, se puso... ¡Activo! ¡Activo! Bueno, aquí estamos, mira, sacando aquí... ¡Aquí está ahí un metro! ¡Mmm! ¡Líbralo más, libralo más! aquí estamos mira botada con la maleta vas a apelar el toyota o te vienes en el jeep te vienes en el jeep o vas a apelar el toyota aquí vemos la recogió el toyota no, 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 no esto es el jeep o no, ok bueno, quizás no se vienes, pero la gente no duda que es tan profundo, Carlos? el agua aquí del final dale, vamos, ese es un jeep, ese es un jeep el único toyota te acerco pegado, que yo lo saque está tan profundo, Marito sale por la izquierda, Carlos, a ver si un carro despertó y dejó, de la conducción de pie a cabeza bueno, no, miro, le está cambiando una vaina ahí al carro y los steps abajo, súbelos quieto y ... un 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 2 4 Y si de pie está levantadito, ya esperamos, mira, corre. Acuérdate aquí de la que hace la voz. Acuérdate. De la agua un poquito profunda, pégase del lado izquierdo, que del lado derecho hay un hueco muy grande. Entonces van a ver el caminito hacia la derecha y tiene que pegarse hacia la izquierda. ¿Verdad? ¿Aleja, tú estás copiando, ¿verdad? ¿Estás copiando? Esa es la dirección de radio. A la izquierda está en la izquierda. ¿Verdad? 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 Ok. ¿Verdad? 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 Dímelo. Áblame. Aquí. Dándome. Si quieres, dale tú para adelante, monté. Aprendí un Toyotero. Aprendí un Toyotero, brother. No mal. Menos que tienes los bloqueos. No te quedas allá. No, 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 no. No lo he bloqueado. De verdad no lo bloqueamos Bueno y seguimos Hoy estamos aquí en la vía Metiéndole, metiéndole, tú sabes cómo es ¿Cómo te parece el viaje hoy? ¿Qué tal el paseo? ¿Qué tal el pongo? ¿Está sucio? Ya está sucio, ¿Quién lo limpiará? Ay papá ¿De dónde limpiarán? ¿Cómo está aquí con el rufo? Ahí vamos a ver, se arrechó, se arrechó el hombre No, pero ahí se está en la carga, yo estoy con el piloto indicando y por eso me está metiendo Ah, porque el piloto no te quiere, el piloto no te quiere Vamos a hablar aquí peleando, mira No, no te lo pego Mira, eso hicimos, mira, para poder abrir la puerta Porque también hay barro ¿Qué tal? Estuvo esto hoy por aquí Aquí con los carros Aquí con los carros ¡Qué rico! ¡Qué rico, Ale! Dímelo ¿Cómo estamos? ¿Cómo está pasando? Super Aquí el Jibarito, que muchos lo conocen ya Jibarito, representando Puerto Rico Estamos aquí viendo un Toyota Pero aquí viene Carlos, vamos Carlos, ¿cómo vas a pasar? Estoy viendo, llame MTM ¿Y qué pasó con el panda? ¿Qué se hizo el panda? Está allá, está en el carro, todavía está conmigo ¡Hale! ¡Hale otra vez! ¡Hale, hale! ¡Hale, gente! ¡Hacamos! ¡Hale! ¡Hale otra vez! Si no pasa, no lo pongo, tranquilo ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo está pasando? Primera vez, ya estrenado ¿Ya estrenado? La verga Ya, directo al grano Directo al grano, exacto Estamos aquí, estamos esperando que se atreva otro Mira, ¿pasamos o qué? ¡Hale, mano! ¡Hale! 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 ¡Hale, gente! ¡Hale! ¿Viste como voló el escape? Vale, bien. Viste, lo voy a atacar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te viera mamá! ¡Dale! ¡Dale! Ya se metió mamá. Allá no lo vas a atacar. Si se queda pegado, nos montamos en el carro y nos vamos. ¡Lento! ¡Vamos! ¡Te vas a dejar, Carlos López! ¡Te vas a dejar! ¡Dale! ¡Lina, déjalo! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!